No puedo comprender ¿Qué pasa entre los dos si tanto me has querido? Estando junto a mí parece que no estás y buscas el oído Si yo entre los dos dependeré mi amor como león herido Si en algo te ofendí yo quiero tu perdón No quiero tu record, devuélveme el sentido ¿Qué es lo que pasa? Si nos estamos alejando tanto, que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termine es un fracaso amor ¿Qué es lo que pasa? Si nos estamos alejando tanto, que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termine es un fracaso amor No puedo comprender ¿Qué pasa entre los dos si tanto me has querido? Estando junto a mí parece que no estás y buscas el oído Si hay alguien entre los dos dependeré mi amor como león herido Si en algo te ofendí yo quiero tu perdón No quiero tu record, devuélveme el sentido ¿Qué es lo que pasa? Si nos estamos alejando tanto, que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termine es un fracaso amor ¿Qué es lo que pasa? Si nos estamos alejando tanto, que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termine es un fracaso amor Y así se baila en Almagres ¿Qué es lo que pasa? Si nos estamos alejando tanto, que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termine es un fracaso amor Si es lo que pasa, que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termine es un fracaso amor Bien, y así se baila en Almagres Si nos estamos alejando tanto, que cada día que termine es un fracaso amor Si nos estamos alejando tanto, que cada día que termine es un fracaso amor Si nos estamos alejando tanto, que cada día que termine es un fracaso amor